Buenas tardes, hoy vamos a enseñar cómo cambiar el filtro de aire en un Skoda Super-B 2.0 TDI de 190 caballos. Lo primero, procedemos a quitar los tornillos. A continuación, levantamos la tapa, sacaríamos el filtro viejo. Y procederíamos a poner el nuevo, esta es la referencia. Entonces, cogemos el filtro. La costura es con esta goma rosa hacia arriba. Entonces, volvemos a introducirlo en el hueco, fijándonos que quede bien metido. Volveríamos a poner la tapa. Y, a continuación, ya solamente nos quedaría apretar los tornillos. Y, con esto, podríamos dar por terminado el cambio del filtro de aire. Si os ha gustado este vídeo, por favor, suscribiros a mi canal. Ale Cabarda. Un saludo.